Muy bien, bienvenidos jóvenes estudiantes a esta sesión del día de hoy, 19 de mayo. El día de hoy vamos a empezar con ganas, con fuerzas, porque iniciamos un nuevo curso. El nuevo curso que iniciamos se llama Microsoft Office PowerPoint, para lo cual voy a hacer la siguiente presentación. Cerro por favor. Estamos observando, por favor. Sí, ahí. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Un programa. Crear una presentación con PowerPoint. Exacto. PowerPoint. Una presentación con PowerPoint 2016. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es PowerPoint? PowerPoint es la herramienta más utilizada a nivel mundial para la realización de presentaciones en forma de diapositiva, combinando imágenes, texto, música o animación. Perfecto. Señores, a nivel mundial, esta es la herramienta que se utiliza para hacer presentaciones o hacer exposiciones. cuando uno tiene la necesidad de exponer un tema. Cuando uno tiene la necesidad de exponer un tema, tú eres estudiante, eres un trabajador, tu trabajo en el sector, te presentes una idea a un grupo de personas, entonces utilizas esta herramienta PowerPoint para que presentes esta idea, para que expongas un tema. Antiguamente, nosotros hacía exposiciones con cartulinas, con duplets, incluso hasta con papelotes. Ahora, todo es digital. Nuestras exposiciones o presentaciones las diseñamos en PowerPoint, porque en PowerPoint podemos combinar la inserción de imágenes, de texto, de música, de animaciones, etc. De eso se trata, ¿ya? Utilidad didáctica de las presentaciones. Nos permiten comunicar información e ideas de una forma organizada y atractiva. Al darle nuestro ingenio, animación, movimiento a nuestras exposiciones, las hacemos más atractivas. Estudiantes constituyen un apoyo imprescindible de las exposiciones orales, tanto de profesores como de alumnos. En el caso de nosotros, los estudiantes, los docentes y estudiantes utilizan PowerPoint para presentar su trabajo, sus tareas o los temas, ¿no? Permite combinar texto y recursos audiovisuales para ilustrar y reforzar nuestras explicaciones. Y como tienen sonido y video, hoy ya atraen la atención de nuestro auditorio y aumentan su motivación. Usos didácticos de las presentaciones. Exponer ante los compañeros un trabajo que estaba en el aula, recopilar los trabajos realizados a lo largo del curso escolar, etc. Todos estos usos didácticos nos sirven el programita PowerPoint. ¿Cómo acceder a PowerPoint desde nuestro equipo? Para acceder a PowerPoint en los equipos con Windows, hacemos clic en todas las aplicaciones hasta la P y el programa se lanzará al hacer clic sobre su ícono. Y acá vamos a encontrar la ventana de PowerPoint. Bien, vamos a abrir el programa PowerPoint. Ya sabemos que es un programa que nos sirve para crear exposiciones, es un programa que nos sirve para hacer presentaciones con audio, video, animaciones, imágenes, texto, etc. Vamos a hacerlo en este instante. Y para eso vamos a abrir el programa. ¿Cómo se abre el programa PowerPoint? Existen diversas maneras, muchas maneras de abrir PowerPoint. Vamos a ir a una de las más sencillas. Miren, aquí en la parte inferior, voy a bajar. Siempre en Windows 10 o en cualquier otro Windows, vamos a encontrar el botón de la búsqueda. Esta lupita me permite a mí buscar cualquier programa que exista en la computadora. Por ejemplo, yo acá le doy clic a nuestro ícono de la lupita. Le doy clic. Le doy clic. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a los que se están incorporando. Le doy clic a la lupita. Luego acá se abre un casillero en blanco. Aquí lo que hago es escribir el nombre del programa. Power. Nada más. Suficiente con eso. Al escribir Power, ¿qué sucede? Aparece el ícono de PowerPoint. Pregunto, ¿de qué color es el ícono de PowerPoint? Respondan, por favor. Rufo. Naranja. Entre rojo y naranja. Digamos que es un rojito, un rojito claro. Y atentos ahí, porque de parte de unos momentos vamos a hacer una actividad chiquita con el ícono de PowerPoint. Bueno, mucha atención a ese ícono de PowerPoint. Listo. Entonces, cuando hagamos eso, y le doy clic, va a aparecer la ventana de PowerPoint. Otra forma de abrirlo, es dándole clic al botón inicio, este botoncito que está aquí. Le doy clic al botón inicio. Y luego, todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones. Le doy clic a todas las aplicaciones. Y acá las aplicaciones en Windows están acomodadas por letras. Voy bajando hasta buscar la letra P. Ahí está, P. Y también ahí voy a encontrar PowerPoint. En el caso de celulares, ya vamos a trabajar con la aplicación Presentaciones de Google. Y ahora les voy a mostrar, ya, después de esta parte en la computadora. Entonces ya tenemos dos maneras de entrar a PowerPoint. Y vamos a ver cómo se abre el programa. Se va a abrir una ventana como esta. Y acá, siempre ustedes van a elegir esa opción que se llama Presentación en Blanco. Y aquí en adelante ustedes entiendan que Presentación es como decir Exposición. Presentación o Exposición en Blanco. Le doy clic. Y automáticamente vamos a nosotros observar acá la ventana de PowerPoint. Esta ventana tiene muchas herramientas parecidas a Word. Incluso hay muchas herramientas que se trabajan igual que en Word. Aquí nuestra página va a tener un nombre. Esta página se llama Diapositiva. Se llama Diapositiva. Escribe. En PowerPoint no trabajamos con páginas. Trabajamos con diapositivas. En este caso, la diapositiva está en blanco. Y puedo insertar varias diapositivas. Pregunto. En esta parte izquierda van las vistas en miniatura de la diapositiva. ¿En qué número de diapositiva nos encontramos? Una, uno. En la una. En la primera parte. ¿Ya? En la primera diapositiva. Y acá me va a aparecer dos cuadros de texto. El primero dice, haga clic para agregar su título. Para eso, entonces, voy a empezar a realizar lo que me indica PowerPoint. Le doy clic para agregar título. Y acá es donde pongo el título del tema que quiero desarrollar. De la exposición que quiero hacer. A ver, jóvenes. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? ¿Un tema del que quisieras conversar esta mañana? ¿Te dan una tarea? ¿Un trabajito? ¿Algo simpático? ¿Algo gracioso? ¿Algo que nos levante la moral? ¿Algo que pueda ser? ¿Alguien que nos distraiga a veces de estas situaciones? A ver, sugerencias. Sí. ¿Qué tema puede ser? ¿De qué hablamos? ¿De qué exponemos? ¿Sugerencias? ¿Algún tema específico, por favor? ¿Alguien? Bueno. Entonces yo propongo el tema. ¿Qué les parece que me han dado la tarea, el trabajo, de hacer exposición sobre lugares turísticos del Perú? ¿Ya? Ese es mi tema. Lugares turísticos del Perú. Ah, ah. Pero antes de eso, miren. Cuando me salga el texto así, ¿cómo yo lo voy a manipular? Un cuadro de texto, como el que vemos acá, tiene alrededor sus controladores, como lo vimos en Word. ¿Recuerda? Igualito. Entonces, yo puedo, para que me quede en una sola línea, yo lo puedo extender. Le doy clic al controlador y arrastro a la derecha. Acá también arrastro a la izquierda. ¿Y qué sucede? Ya entró en una sola línea. Lo quiero ajustar para que esté ajustadito. Le doy clic al botón de arriba y lo arrastro hacia abajo. Y miren, ya me quedó el cuadro ajustadito. Ahora, quiero movilizarlo hacia la parte superior. ¿Por qué? Porque simplemente está muy abajo. La clave, señores, para trabajar con un cuadro de texto, un PowerPoint, es cogerlo de la línea. Cogerlo de esta línea. Le doy clic y arrastro hacia arriba. Miren cómo se mueve al arrastrar con un ojo arriba. Y ya está mi título hacia arriba. Luego, le dice, haga clic para agregar, agregar subtítulo. Le doy clic. En este caso, el subtítulo vendría a ser, voy a poner, a ver, el nombre de la institución. Cepro, técnico, sanitario. Quiero bajarlo. Siempre les indiqué. Le da clic al bordecito y arrastramos hacia la parte inferior. Ajustamos un poquito el rectángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un título y tenemos un subtítulo. En el medio, yo puedo colocar la imagen. De el tema. La imagen que me dé una idea del tema. Y para eso, debo recurrir a Internet. Debo abrir una paginita de Internet y hacer la búsqueda según el tema. Como ayer vimos también, podemos buscar de la siguiente manera. Me voy a Imágenes. En Imágenes escribo Lugares Turísticos del Perú. Entro. Me salen muchas imágenes. ¿Es así? Voy a elegir una de... Aquí está, mira. Treinta mejores lugares turísticos del Perú. Le doy clic. Y aparece la imagen. Ahora sí, necesito de la ayuda de ustedes. Pregunto. ¿Cómo paso esta imagen a PowerPoint? A ver, ¿quién me puede mencionar, por favor? ¿Cómo paso esta imagen a PowerPoint? ¿Lo copias? Lo vamos a copiar. A ver, dígame cómo... Muy bien. Clic derecho. ¿Qué más? Copiar. Copiar. Copiar imagen. Copiar imagen. Perfecto. Ahora me voy a PowerPoint. A ver, dígame el PowerPoint. Clic derecho. Clic derecho a PowerPoint. Y acá, y derecho, pegarlo. Clic derecho. Simplemente, arriba también está el botón pegar. Ajá. Cualquiera de los dos. Pegar. ¿Qué sucede? Se pegó. Pero se pegó muy grande. Muy grande. Lo reduzco. Lo coloco aquí, en el medio. En el centro. ¿Verdad? Bien, está en el centro. Y ahora le voy a dar un pequeño diseño. En Word también vimos este efecto. Mire, le doy doble clic. A la imagen. Y acá tenemos nuestros estilos. Le doy clic al botón más. Y elijo cualquiera de esos estilos. Este, por ejemplo. Le doy clic. Y miren cómo se transformó su imagen. Adoptó ese estilo. Y ya está. Ya tenemos nuestra primera diapositiva. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Está claro, chicos? Para hacer la siguiente diapositiva. Claro. ¿Sí? Muy bien. Profe, un problemita. No pude ver cómo hizo esto para así poner la imagen. Ya, no hay problema, Hans. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y ahí vas a ver cómo se coloca la imagen. ¿Ya? Ok. Miren. Miren. Nos falta hacer más diapositivas. Vamos a hacer tres. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es la diapositiva número dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos la uno. Acá está la miniatura. Para insertar una segunda página o una segunda diapositiva, le doy clic a este botón que se llama Nueva Diapositiva. Le doy un solo clic. Y me aparece, ah, ojo, no le doy clic al botón blanco, no. Le doy clic al texto, Nueva Diapositiva. ¿Para qué? Para que me permita elegir el modelo. Si tú le das clic directamente al botón blanco, que sale una diapositiva con un modelo que a veces no me va a gustar. Entonces, mejor selecciona el textito y ahí sí puedo elegir el modelo. En este caso, voy a elegir una que se llama, a ver, ¿cómo se llama esta opción? Solo el título. Solo el título. Solo el título. Muy bien. Le doy clic a solo el título y miren, apareció la diapositiva número dos. Y acá está, en blanco. Haga clic para agregar título. Le doy un solo clic. Ahora díganme, muchachos, un lugar histórico del Perú, cualquiera. Machu Picchu. Ya, muy bien. Un lugar turístico, dijimos, turístico del Perú. Machu... Ya, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar este lugar por internet. Me voy a internet. Ahora sí, muy atentos. Miren, me voy a internet. Ahí mismo puedo buscar, pero vamos a empezar de cero para ayudar a su compañero Hans. Estamos en internet, y le doy clic al botón, que ustedes conocen, imagen. Y acá, en la búsqueda de Google, voy a escribir, Machu Picchu. Tengo un montón de imágenes que puedo elegir. A ver, vamos a escribir. ¿Sí? No, nada. Solo dije, parecía Cusco. Ya continué. Gracias. En realidad es Cusco, ¿no? Este es Machu Picchu, Cusco, Perú. Le doy clic en una imagen. Y acá está. Aparece la imagen de Machu Picchu. Quiero copiar la PowerPoint. Igualito. Y derecho. Copiar imagen. Y voy a PowerPoint. Y acá le doy clic al botón. Lo más seguro, ¿ya? Pegar. Y aparece Machu Picchu. En mi diapositiva. Lo agrando. Yo lo puedo poner un poco más arriba. Agrando la imagen. Acá tengo la posibilidad de hacer toda la página. Para que sea más llamativo. Esto lo puedo estirar todo completo, ¿ah? Miren, así. Y el texto desapareció. No. Sí. El texto está atrás nada más. Sí. ¿Cómo hago para que la imagen esté al fondo y el texto adelante? Lo vimos en Word también. Y derecho sobre la imagen. Traer a... Enviar al fondo en este caso. Estoy enviando al fondo la imagen. Enviar al fondo. Cuando envié al fondo la imagen, ¿qué sucede? Lo puedo agrandar y... El texto queda ahí. Y toda la imagen está en la diapositiva. ¿Correcto? Entonces, tienes esa opción para que puedas extender y hacer más llamativa la imagen. Ya tenemos. Segunda. A ver, dígame. ¿Cómo inserto la tercera diapositiva? Nueva diapositiva. Nueva diapositiva. Nueva diapositiva. Y ahora, ¿qué opción elijo? Solo el título. Solo el título. Segundo. A ver, otra sugerencia. Otro lugar turístico del Perú. No, otro lugar turístico del Perú. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No, yo? ¿Dónde está? ¿Perdón? Guarás, ¿escuché? Sí. ¿Eché? Sí. Ya. Guarás. Las líneas de enlace. Las líneas de enlace. Ya, también. Vamos a poner eso. Las líneas. Ahí está. Un poquito lo redujo. Lo pongo acá arriba. Ya está. Las líneas de enlace. Vamos a buscar. Por internet. Acá pongo las líneas. Vamos a poner aquí. Y me salen varias imágenes de las líneas de enlace. A ver, ¿cuál voy a elegir? Esta que tiene la forma de una araña. Sí. Le doy un clic. Para acá mejor. Donde se ve mejor el mono y el coligrín. Y ahí está. Miren. Ajá. La araña, el coligrín, el mono, las manos y una avioneta cruzando. Lo descargo. Después te lo he hecho. Copiar imagen. Sabes elegir imagen. Sí. Y derecho. Copiar imagen. Luego me voy. A PowerPoint. Y acá le doy clic al botón. Pegar. Y ahí está. Se pegó. Correcto. Ahí está. Se pegó. Lo extiendo. En toda mi diapositiva. Manejándolo. Controladores. ¿Y qué pasó con mi título? ¿A dónde se fue? Atrás. Atrás. Quiero hacer que mi título se vea adelante. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que mi título pase adelante y la imagen pase hacia atrás? Ya lo habíamos hecho. Recuerden. ¿Cuánto está bien? Delante. Delante. Llega la imagen. Derecho. A la imagen. Y me sale enviar al fondo. Voy a enviar al fondo la imagen. Enviar al fondo. Y cuando eso pasa, la imagen se va al fondo. Y el texto pase adelante. Y ahí están las líneas de enlace. Pregunto. ¿Cuántas diapositivas tengo? Tres. Tres diapositivas. Tres diapositivas. Hasta ahí nomás. De las tres diapositivas, yo puedo formatearlas. En el lado izquierdo, yo, como ustedes estarán observando, al darle clic a la diapositiva, automáticamente, en el lado derecho, se presenta para que yo lo pueda cambiar o editar. Entonces, me voy a la primera diapositiva para empezar a editar. ¿Qué puedo editar acá? Lo que vimos en Word. Voy a editar el título. Mira. Le doy clic al borde, al bordecito. Y yo le puedo cambiar lo que ya conozco en Word. Le puedo cambiar el tipo de letra. Le puedo cambiar el color. Le puedo cambiar. Le puedo dar unos efectos también. El dominado, por ejemplo. Vamos a darle sombra. Una sombrita. Una pequeña sombra. Y ya le cambié el formato al título. Acá el subtítulo también. Le doy un clic al borde. Siempre, señores, para mover, para formatear, al borde. Le doy un clic. Luego, un tipo de letra. Ahí está. Ahí está. Cambió mi tipo de letra. Color. Cambió. Ya está. Ya tengo título y subtítulo. Ahora, quiero ponerle un relleno. Porque está muy blanco. Para ponerle relleno. Puedo tener muchas opciones. En realidad, muchas. En este caso, en las demás diapositivas, no necesito relleno porque he puesto la imagen completa. Pero acá, quiero un relleno. Para eso, le doy clic al botón que se llama diseño. 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 Y vemos los diferentes diseños que le podemos aplicar a nuestro PowerPoint. El signo más, el botón más, me parece mucho diseño. A ver, voy a elegir este de acá. Este negrito. Estela de condensación. También puede elegir otro rojo. Conforme tú eliges su modelo, cambia. Acá está, por ejemplo. Miren, estela de condensación lo que hace. Acá ya tendría que cambiar el color al título. Selecciona el título. Y en color de letra, color blanquito. Pero también, le cambio de color blanquito. Este es un diseño. Acá también, el diseño hizo que cambie el color. Quiero que vean algo, mira. El diseño hace que todas las diapositivas tengan el mismo aspecto. Ahora voy a cambiar de diseño otra vez. Me voy a explicar el diseño. Elijo otro diseño. A ver. Este de acá. Claro. Mira cómo cambia para todas las diapositivas. Cárdenas. Elijo otro modelito. A ver. Le dico este moradito. Mira cómo cambia para todo. Naranja. Vamos a dejarlo en naranjito. Puedo elegir eso, extender toda mi imagen o hacerla de esta forma también. Mira. Pongo el título acá abajo. Lo arrastro. Y acá, la imagen. Acá también le doy el mismo formato. Mi artística. Agrando mi imagen. A esta altura. Y luego, mi título lo pongo acá. Mira qué flexible es el trabajo en PowerPoint. Muy modificado. Arrastrando. Arrastrando. Listo. Ya está. Ya tienes tus tres diapositivas. Hasta aquí. Alguna consultita fácil, difícil, complicado, sencillo. Ya estás listo para hacer tu exposición. Ya puedes empezar a hacer tu exposición. Porque ya tienes tu material. En esta primera clase, solamente vamos a ver hasta este punto. PowerPoint nos presenta muchos recursos más. Pero, vamos poco a poco. Pasito a pasito. Hemos aprendido, entonces, a abrir PowerPoint. A cómo escribir, a cómo insertar imágenes, a cómo formatear textos, y cómo colocar fondos a nuestras diapositivas. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Hay consultas? ¿Hay consultas? ¿Hay consultas? Profesor, ¿dónde ha hecho clic para el diseño? Ah, muy bien. Aquí arriba está Ramses. Mira. En la parte de las fichas, archivo, inicio, insertar, y ahí está el diseño. ¿Ya? Y ahí están todos los diseños. Ok. Ahora. ¿Preguntas? ¿No? ¿Insertar, sí? Sí. Para el diseño, repito, está acá en el botón diseño. Están todos los modelitos del diseño. Ahora viene su pequeña actividad. A ver. Todos con una hoja de papel. Todos, por favor. Con un lapicero. Voy a indicar lo que van a hacer. Ok. Muy bien. A ver, jóvenes. Muy atentos. Miren. Lo que deseo que hagan es lo siguiente. Me van a graficar el icono de PowerPoint. ¿Cuál es el icono de PowerPoint? Lo voy a poner aquí en pantalla. Este es el icono de PowerPoint. Así lo van a encontrar. No quiero que lo pinten, que lo coloreen. Solamente que lo grafiquen. ¿Para qué? Para que siempre nos memoricemos. ¿Cuál es la forma de nuestro icono de PowerPoint? Así como ya sabemos cuál es el de Word. A ver, todos, por favor, lo grafican en una hojita para que lo muestren en pantalla. A ver, ¿están observando? O no, no. A ver. No, no. No, ahorita les voy a mostrar. Esculpe. A ver, no, no. Ya, ahora sí. Ahí lo tiene. Está en este lado. O elige tú. De todas esas variedades. Todos son PowerPoint. Elige cuál quieres graficar. Le voy a dar 30 segundos. Mientras tanto, les comentaba. Nosotros vamos a desarrollar PowerPoint. Que es un curso sencillo. Luego de esto, vamos a desarrollar el último programa. De nuestro módulo. Que se llama Microsoft Excel. Donde va a salirles humo de la cabecita. Porque ahí vamos a pensar un poco acerca de cómo resolver tablas con técnicas matemáticas. Nuestro módulo, jovencitos, culmina el día 8 de junio. O sea, dentro de un par de semanas. Entonces, vamos a estar bastante atentos en este tiempo. Para poder aprovechar al máximo. Ah, les recuerdo, ¿no? Nosotros vamos a tener clases solamente de lunes a jueves. O sea, cuatro días a la semana nada más. Cuatro veces, ¿ya? El día viernes, siempre todos los docentes tenemos reuniones técnico-pedagógicas. Ahí evaluamos cómo estamos trabajando, cómo estamos avanzando. Intercambiamos nuestras asistencias. Damos calificaciones, etc. En mi caso, tengo notas un montón. De todos los trabajos que ustedes realizan y presentan. La asistencia es lo que tengo que ir controlando. ¿Ya? Bien, terminó el tiempo. Lo que quiero que hagan en este instante es que muestren sus trabajos en pantalla, por favor. A la cuenta de tres, todos me muestran y voy a observar quiénes están cumpliendo con nuestro trabajito. A ver, voy a indicar a la cuenta de tres, uno, dos y tres. A ver, muestren en pantalla, por favor. A ver, ¿qué pasó abajo? A ver, ¿qué pasó abajo? Caroline, Ashley, Jordan. Ajá. Sigamos mostrando. Entonces, vamos a verlo en pantalla. Ya, listo. Voy a contar. Uno, dos y tres. Ya. Chicos, han cumplido. Adiós, compañeritos. Ah, ya, ahora sí. Ya, levantenlo bien. Otra vez. Recién han subido. Se han demorado en graficar. Uno, dos y tres. Listo, ahora sí. Muy bien, papás. Muchas gracias. Ya está. Bien, ahora, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Algo sencillo, nada más. Estoy tratando de hacer actividades sencillas, porque sé que a veces el tiempo es escaso. Y aparte de eso, también hay muchos recursos, ¿no? Algunos tenemos celular, otras computadora. Entonces, he dosificado un poquito más. Los productos que debemos mostrar. Son productitos que debemos mostrar. Por ejemplo, vamos a ver. Muestro lo que hemos preparado para sus actividades. Todo está en Classroom. Y como les digo, ¿no? El que no se puede conectar al Classroom, simplemente me indica que debemos la solución. Ya, este es el claro. Acá está el tema. Se llama creación de presentaciones en PowerPoint. Vemos la creación de presentaciones en PowerPoint. Miren. Como material de consulta, está lo que hemos visto al inicio de la sesión. Tienes PowerPoint, para que puedas consultarlo. Y también te he puesto el manual de PowerPoint. El manual oficial. ¿Ya? Así como tienes el manual oficial de Word, también te estoy poniendo el manual oficial de PowerPoint. Para que puedas consultar y tenerlo como una referencia. Ese es el material. El trabajo que te estoy colocando. Luego, hay una pregunta. Esta pregunta, la contestas de una manera muy sencilla. Nada más. Listo. ¿Cuáles son los casos en los que se utiliza PowerPoint? Ya tú sabes que no se responde como comentario. Se responde en la parte derecha. Y entregar respuesta para poder calificarla. No me respondas en comentarios, en la parte derecha. Es una pregunta sencilla. Nada más. En vez de formulario, voy a hacer preguntas sencillas. ¿Ya? Es una preguntita sencilla. Que ya hemos conversado también. En qué casos se utiliza PowerPoint. Listo. Ejercicio práctico. El ejercicio práctico es este. Tarea, dice. Le doy clic a la tarea. Y me vas a hacer este ejercicio. Se llama redes sociales. Escribe como título redes sociales. Y como subtítulo, los apellidos y nombres. Luego, es en la primera diapositiva. La segunda diapositiva, como título dice, definición. Y le pones. Una red social es una forma de relacionarse con el mundo a través de Internet. Y buscas una imagen. Solo una imagen. Sobre redes sociales. No necesariamente esta. Si encuentras otra, no hay problema. Lo importante es que puedas utilizar tu imagen. La tercera diapositiva. En la tercera, vas a trabajar con Facebook. Le pones un texto. Y acá, las imágenes de Facebook. Y de WhatsApp también. Te voy a ayudar. Vamos a hacer una de estas tres diapositivas. ¿Ya? Bien. Tú eliges. ¿Cuál de las tres hacemos? La primera. La segunda. O la tercera. ¿Cuál quieres que hagamos? A ver. Les voy a ayudar con un ejemplo. Solo díganme cuál quieren que hagamos. La primera diapositiva, la segunda, o la tercera. ¿Cuál de ellas? La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. Muy bien. Miren. ¿Cómo yo hago esto? Yo tengo que trabajar a la par. El diseño. Y luego, mi PowerPoint a un costado. Entonces, miren. Yo voy a tener mi PowerPoint acá. Ya. Esto ya lo terminé. Lo voy a guardar. Ya. Archivo. Guardar como. Examinar. Lo guardo, ¿no? Para poder apuntarlo después. Y guardar. Ahora sí. Voy a crear una nueva diapositiva. Archivo. Nuevo. Presentación. En blanco. Bien. Acá, lo primero que voy a hacer es colocarle el diseño. Miren. En la tarea, yo veo este diseño de color verde. ¿Cómo lo logro en PowerPoint? En PowerPoint, me voy a diseño. Rediseño. Y apenas le doy clic a diseño, me va a aparecer el tema. Se llama faceta. Le doy un clic. Y ya me aparece el diseño faceta. ¿Correcto? La primera es para... Jicarato. Ahí está. La segunda, también para redes sociales, la definición. Me ha escribido la tercera. Entonces, voy a insertar... O perdón, voy a inicio. Nueva diapositiva. No veo el título. Para la segunda. Para la tercera. ¿Qué es la que debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Miren. Voy a nueva diapositiva. ¿Correcto? Nueva diapositiva. Y ahí, lo que voy a hacer es esta. Diapositiva de título. Repito. Para la tercera es diapositiva de título. ¿Por qué? Porque tengo dos. Título y sustitulo. Vamos a ver. La primera y la segunda, te la dejo. La tercera la estamos haciendo. La tercera me dice... Debo colocar primero Facebook. Me voy a powerpoint. Y acá escribo... Facebook. Baja. Luego... Este Facebook... Lo voy a reducir. Lo voy a poner aquí arriba. Lo voy a reducir acá. Y lo pongo acá arriba. Es cuestión de... Movilizarlo nada más. Movilizar. Lo voy a reducir. Y lo voy a reducir. Y lo voy a reducir. Para hacerlo más rápido. Aquí está mi modelito. Facebook. Ahora... Tengo que poner la definición. Acá agrego el subtítulo. Que se llama... Es... Es una red social... De uso mundial... Para la inter... Relación... Entre... Personas. Ese es mi subtítulo. Tenía título... Subtítulo. Quiero que entre en dos líneas. Lo reduce. Lo reduce. Lo reduce. Lo reduce. Y no sé cómo estoy entrando en dos líneas. Ya lo tengo en dos líneas. Y lo pongo acá. Le doy alineación. Justificar. Para que quede cuadradito. Este triangulito... No lo hagas. Solamente hazme el título. El subtítulo. ¿Qué me falta ahora? La imagen de Facebook. Bueno... Me voy a Internet. Y le pongo como búsqueda... Econo de Facebook. Y ahí sale. Solo quiero uno. Imagínate... Quiero este ya. Click. Y he hecho... Copiar imagen. Como te repito... No necesito que me... me pongan las mismas imágenes. En una es suficiente. Le doy pegar. Ahí está. Le pongo su icono... Ahí está. Ahí queda. Pero me falta WhatsApp. Acá viene... Lo más difícil. Lo más difícil. Lo más trágico que vas a hacer. ¿Ya? ¿Qué es? Vas a insertar... Estos dos textos. Primero WhatsApp. Y luego el texto que está ahí. ¿Cómo? Arriba... Arriba... Vas a encontrar... Un botón que se llama... Insertar. Y siempre que quieres insertar... Un texto... Le das a insertar... Formas... Y acá está el botón... Cuadro de texto. Arrastras... Arrastras... Mira... Mira... Cuadro de texto. Arrastras... Y acá escribes... WhatsApp. ¿Ya está? Ya está. Le das... Formato. Le doy... Iniciar narrador. Restar. Saliendo del narrador. Le das click... Al borde. Y acá... Le pones... Más tamaño. Y le pones color verde. WhatsApp. ¿Quieres el subtítulo? Igualito. Click... Al insertar... Y en donde dice formas... Igual... Cuadro de texto. Click. Y haces... Una racha. Y ahí... Escribes... El texto... Es... Una aplicación... De mensajería... Cantánea... Actualmente... Gratuita... Para teléfonos... Inteligentes... Envía... Y recibe... Usajes... Usajes... Mediante... Internet... ¿Verdad? Por último... El texto... La imagen... Pongo... En internet... Icono de... WhatsApp... Sale un montón... Elijo uno... Y derecho... Copiar... Le voy a PowerPoint... Le voy a PowerPoint... Y acá... Pegar... Ya tengo... Mi diapositiva... Jóvenes... A los que tengan solo celular... Únicamente... Les voy a pedir... Que me hagan... Las dos diapositivas... La uno... Y la dos... Nada más... Repito... Los que tengan solo celular... Hacen solo la uno... Y la dos... Los que tengan... Ese... Lo pueden hacer... Hasta la tres... Ya... Son tres sencillitas... Nada más... Ese sería... Tu trabajito... Tu tarea... Si alguien en PC... Quiere hacer algo más rápido... Miren lo que hago... Acá... Facebook... Clio derecho... Copiar... Al borde... Y luego lo pegas... Y aparece... Facebook otra vez... Y escribes... Whatsapp... Acá también... Selecciono... El borde... Aquí derecho... Copiar... Acá pegar... Escribo el texto de Whatsapp... En esta parte... Es un programa... De... Instactería... Instantáneo... Etcétera... Etcétera... Entonces... Los que tengan PC... Tienen más posibilidades... De trabajar acá... Y los que tengan celular... Solo uno... Y número dos... Nada más... Listo... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta jovencitos? ¿Está clara la tarea? A ver... Me responde por favor... ¿Está clara la tarea? ¿Alguna duda? Sí, profe... Ya entendí... Lo que debo hacer... Perfecto... Miren... He puesto una pregunta... Y he puesto un ejercicio... Vamos a hacerla así... Sencilla... La pregunta... Se califica sobre 20... Y el ejercicio... También sobre 20... Las dos cosas... ¿Ya? Entonces... Vamos a procurar hacer... Estas dos actividades... Dentro de nuestro tiempo... Y nuestras posibilidades... A las 6... Yo reviso los trabajos... Sobre 20... A ver... A ver... Avísame... Y yo te voy a ayudar... ¿Ya? Ya... 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 Ahora sí... Todos por favor... Vamos a... Tomar la imagen... De la asistencia de hoy... Y los que... Tengan celular... Les voy a hacer la demostración... En celular... ¿Ya? Pero vamos todos... Para tomar... La imagen... Por favor... De la asistencia... ¡Ah! Me olvidaba... A ver... Me espera un momentito... Voy a indicarles... Les voy a poner una tarea especial... Que es que... Se contacten... Con algunos compañeritos... ¿Ya? Les voy a dar sus datos... Aca ahorita... Ustedes... Pasando en el grupo... Van a ver... Sus teléfonos... ¿Ya? Agreguen... O... Mándenle un... Un WhatsApp... Pregúntenle... ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo... Les va? ¿A qué se debe que... No están ingresando? Ahorita les voy a dar... En pantalla... Los nombres... Hay que siempre... Como compañeros... Estar conversando... ¿No? Hay que preguntarles... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué se despiertan... Tan tarde? A ver... Lo voy a mostrarles... En pantalla... Como compañeros... Ya dicen... Otro compañero... ¿Estás? Ya... A ver... Ahí vamos... A observar... Por favor... Ya... Miren... Yo tengo mis asistencias... Aquí arriba... Estoy tomando asistencia... Ya... Ya pasé la asistencia... De abril... Estamos tomando asistencia... Desde la semana... Están dos asistencias... Ahí... Pero estos compañeritos... Eh... Quisiera que ustedes... Tomen nota... Por favor... Tomen nota... Eh... Uno cada uno... ¿No? Por ejemplo... Sonia... Por favor... Llámala... Aguilagros... ¿Ya? Miguel Ángel... ¿Estás por ahí Miguel Ángel? ¿Ya? Miguel Ángel... Se durmió... Ya... ¿Y el ángel? ¿Y el ángel? ¿Y el ángel? ¿Ya... ¿Y el ángel? ¿Y el ángel? Eh... Conversen con... Yadona... ¿Con Mariela? ¿Ya? Un momento. No tengo comunicación conmigo. A su compañero Frank, a Pérez, a Renzo, a Jordan, a Diego. Los números de sus compañeros los tienen en el grupo de WhatsApp. Ahí están los números. Por ejemplo, Caroline, por favor te voy a pedir que la llana está. No, no. Constante la llana está. La llana está. Y ahí está. Leyes. Disculpa, Jordan. Jordan, llámate a ti mismo. No, estás bien, Jordan. Disculpa. ¿Qué le digo, profesor? Llámalo a Renzo y a Franklin. Son compañeros. Solamente les digo que como compañeros les pregunten. Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El profesor está preguntando por ustedes. ¿Por qué no se conectan? ¿Algún problema para que el profesor pueda conversar? Nada más saludándolo como amigo. Miren, sé que no estamos en un aula. Si estuviéramos en un aula ya todos seríamos amigos. A esta altura todos seríamos amigos. Como ya estamos en un aula, no significa que no seamos compañeros. Igual, somos compañeros digitales, ¿no? Bueno, entonces yo les voy a preguntar el día de mañana qué tal, si se pudieron contactar, si conversaron y qué les respondieron. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien, chicos. Ahora sí, entonces, la foto final. Por favor, por favor, todos abran su cámara. Abran su cámara. A la cuenta de tres. Uno. Dos. 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 Se ponen a la camarita. Uno, dos. Uno. Y tres. Y tres. Muy bien. Muy bien. Chicos, muchas gracias por su atención. Las bendiciones del Señor con ustedes. A cuidarse bastante. Siempre es un gusto verlos. Siempre para mí como profesor es un gusto verlos. Hablar con ustedes. Enseñarles un par de cosas sencillas. No estamos para presionar. No estamos acá porque te voy a jalar o pongo tu nota, tu asistencia. No. Estamos haciendo una actividad que nos ocupa la mente y que nos permite aprender y avanzar. Entonces, sobre eso, chicos, hay que mantenernos. ¿Ya? Mantener un poco la alegría. Dejar un poco las preocupaciones de lado. Y concentrarnos en nuestro trabajito, que es importante. ¿Ya? Bien, chicos. Les agradezco la atención el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hagan su tarea. Tómense su fotito trabajando. Me han mandado varios. Algunos faltan. Tómense su fotito trabajando para la evidencia de mis informes. Esta semana, solo las clases son hasta el jueves. Todas las semanas son cuatro días nada más en que vamos a estar en contacto. Y luego van a tener su descanso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta final? ¿Todo bien? Bien, chicos. Todo bien. Me quedo solo con los que van a ver la parte de celular. Los demás, vayan avanzando su trabajo. Chao, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Que tenga buenos días o buenos tardes. Gracias. Muchas gracias. Igual a ustedes. Buen día. Bien, a ver. En celular, ¿cómo sería? En primer lugar, tenemos que instalar la aplicación. La aplicación en celular se llama Presentaciones de Google. Lo vamos a obtener acá. Miren. Nosotros observemos la letra D. En la letra D, al lado derecho, vamos a encontrar un botón azul con una flecha. Sí. El que está al costadito, ese botón azul, ese ícono de color naranja, ese es Presentaciones de Google. Yo ya lo instalé. Recién está instalado. Es pequeño. No va a ocupar mucho espacio. Pero lo tienes que instalar. Ahora, el azul que está a su costado es Documentos de Google, ¿no? Pero ya no, a ustedes. Ahora vamos a Presentaciones. Lo voy a abrir. Lo abro. Y empieza a abrirse Documentos de Google. Presentaciones, dice, Presentaciones de Google. Presentaciones de Google. El trabajo acá es similar. El detalle es que ustedes van a hacer solo dos diapositivas. Por ejemplo, acá me salen las presentaciones que tengo almacenadas en mi celular. Le doy clic, entonces, al signo más, y abajo salen dos botones. Elegir una plantilla, Nueva Presentación. Voy a elegir Nueva Presentación. Que estaba aquí. Nueva Presentación. Para que me abra una presentación en blanco. Y ahí aparece su diapositiva. ¿Correcto? Dice, toca dos veces para añadir un título. Y toca dos veces para añadir un subtítulo. Entonces, voy a tocar dos veces para añadir un título. Uno, dos. Y se activa mi cuadro. Y acá voy a escribir entonces, Redes Sociales. Redes Sociales. Listo. Si quieres arrastrar, simplemente le das clic y arrastras hacia arriba. O lo vas reduciendo de tamaño. Es con arrastre del dedito. Nada más. Con arrastre del dedito. Y el subtítulo. ¿Cuál era el subtítulo? Me olvidé ya. ¿Cuál era el subtítulo? ¿Cuál era el subtítulo? ¿Cuál era el subtítulo? Ah, no. Tus apellidos y nombres. Tus apellidos y nombres. Acá ponemos, ¿no? A ver. Apellidos. Florencia, en mi caso. Nombres. Transicio. Miren, ya tienen el subtítulo y su subtítulo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagen. Igualito. Diga el signo más. Para insertar imagen. Y ahí van a irse a... Desde las fotos, desde la cámara. Previamente, ustedes van a tomar una fotito o van a descargar una imagen de internet y la colocan en una de estas carpetitas, ¿no? Para que puedan tener su foto. Entonces, es la manera de poder insertar una fotito en nuestro diapositiva. Insertar con el signo más, entonces. Más. Insertar. Imagen. Y acá no nos da la posibilidad de irnos directamente a internet. Podemos ir desde las fotos. O sea, bájense una imagen de internet a sus fotos de celular y de luego lo insertan desde ahí. Vamos a ver otra opción. Para agregar una nueva diapositiva. Abajo van a ver un botón que tiene un signo más en la parte inferior. Este es el botón de agregar diapositivas allá. En la parte inferior. Tal vez no lo vieron. Lo observo de nuevo, miren. En la parte inferior, en la esquina inferior de abajo, el botón más. Ahí le doy clic. Y elijo otra diapositiva, ¿no? Un nuevo modelo. El modelo es... En el ejercicio... Título... Nada más. Entonces elijo... Encabezado de sección... No, solo el título. Abajo está, solo el título. Presiono... Presiono... Y sale el título. En mi tarea... Me pide... Escriba acá... Definición. Escribo... Definición. No. Escribete. Arvasika. No. 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 Escribete. No. ¡Antuta! acá se había un detalle título y cuerpo vamos a elegir título y cuerpo acá me equivoqué si quiero eliminar una diapositiva la presiono por ejemplo, quiero eliminar la número 2, la presiono hasta que salgan las opciones que ven ustedes en este caso la número 2 la quiero eliminar la presiono y le doy eliminar ya está el modelo correcto era este que tenga un título y tenga un texto para escribir ¿por qué? porque el título era definición el título era definición y acá en el subtítulo le ponías la definición una red social es una forma de relacionarse ahí escribes ¿no? doble clic una red social etcétera acá el problema acá el problema es la imagen ya está ahí ustedes pueden trabajar quieren ponerle un relleno acá abajo están las herramientas de relleno también el cachito de pintura me permite un relleno al cuadro quiero tener más opciones clic al botón de la A y acá tengo también muchas opciones más cambiar cambiar tema también miren los temas que me presenta esto es como el diseño esto es como el diseño quiero agregar un tema por ejemplo quiero que sea este mi tema aplicando tema y ahí está el tema que es como el relleno ¿cómo llegan los temas? arriba están los botones de los tres puntitos presiono el botón de los tres puntitos y ahí está la opción cambiar tema ¿se ve? ¿si? a través de cambiar tema yo entre cambiar tema y ahí voy a entrar a la galería de los temas y el tema y el tema se va a colocar en mi diapositiva ¿correcto? entonces de esa forma ustedes pueden ponerle relleno acá lo único que estoy observando de distinto es con respecto a la imagen en Word nos salía para conectarnos a internet si le doy desde las fotos vamos a entrar a nuestras fotos las fotos personales que tenemos en nuestro celular está cargando y van a cargarse las fotos de tu celular a ver acá espero vamos a ver ahí están las imágenes de mi celular puedo grabar una imagen de internet luego ponerla ahí también no hay problema y desde ahí la jalo ahí sí hay un detalle tal vez no consigan las mismas imágenes no hay problema vamos a tratar de encontrar la manera ya a ver si resolvemos eso para bajar las imágenes a nuestra memoria y luego de ahí jalarlas a PowerPoint es el único detalle que está incomodando ¿no? inserté una imagen por ejemplo pero esta imagen es de mi galería formas también puedes insertar mira las formitas que puedes insertar en PowerPoint presionas ahí una forma y lo arrastras lo vas reduciendo nada más ahí está bien va a que curiosear hay que ver cómo resolvemos el problema de las imágenes solamente les pido que me hagan dos diapositivas solo dos ¿ya? solo dos y con eso es suficiente ¿alguna pregunta? bien chicos vamos a dejarlo ahí por hoy avanzamos entonces en lo que podamos con nuestro celular y me envían el producto que puedan elaborar solamente dos nada más dos diapositivas lo mejor que puedan hacerlo nada más ¿ya? para no recargarnos mucho de trabajo bien ahora sí entonces nos despedimos los dejo trabajar nos vemos hasta el día de mañana muchas cosas hasta mañana cuídense gracias chao